Hola chicas y chicos, bienvenido un día más a los Vlogmas Hola chicas y chicos, hoy es 4 de Enero Perdón para estos pelos, pero es que me acabo de lavar la cabeza Y sí, así es como se me quedó el pelo al natural Obviamente no puedo salir así a la calle Así que ahora me lo arreglaré Y nada, voy a editar el Vlogmas de ayer Aunque va a ser un poquillo complicado de editar Porque mi prima me robó la cámara Y grabó lo que ella quiso y como quiso Así que ahora a ver que consigo sacar de ahí Y nada, me voy a poner ya un poquito a organizar cosas del máster Porque la verdad es que lo tengo un poquito abandonado esta Navidad Pero bueno, a ver si esta todavía me pongo un poco Y mañana también quiero ponerme antes de ir a la cabalga de reyes Que yo mañana voy a ir a los reyes Y nada, me voy a poner también ahora a cargar el Kinder Y a meterle libros nuevos Y nada, quería preguntaros si os interesa que haga un vídeo Con mis recomendaciones del libro Bueno chicas, pues ya voy a alisarme el pelo Voy a arreglármelo porque tenía ya un poquito de loca Y nada, hoy se me voy a utilizar las planzas Porque con el pelo todavía tan cortito No me puedo agarrar bien con el cepillo alisador Entonces pues nada Tiro de plancha y ya está Pero a ver si... Si me lo hice un poquito todo ya Porque es lo justo para poder meterlo Sobre todo en la parte esta más bajita Si no lo que haré Pues será alisarme esta parte bajita Con la plancha Y el resto si me lo puedo dar con el cepillo alisador Y nada, estoy muy contenta Porque me he dejado ya subido El blog más de ayer Me he dejado editado dos vídeos El vídeo del cepillo alisador Y el vídeo del holder Primark Estoy subiendo ya el del cepillo alisador Que lo vais a tener el domingo día 8 de enero A las 5 de la tarde Y el de Primark lo tendréis al domingo siguiente Que si no me equivoco es 15 de enero También a las 5 de la tarde Y a partir del 6 de enero Vuelven todos los... Bueno, el blog más del 6 de enero Que se subirá el 7 de enero Pues a partir de ahí Vuelven todos los vicios Los domingos a las 5 de la tarde Y nada, estoy pensando Que no sé la verdad que hacer Que... Esto de grabar blog Me gusta Pero claro, normalmente mi vídeo No suele ser súper interesante Como para tener miles de cosas que enseñaros Entonces no sé si hacer Blogs semanales O a lo mejor quincenales O mensuales No sé Y claro, pues no sé A ver qué opináis Si queréis seguir viendo el blog o qué Así que dejádmelo en los comentarios por fin Y nada, voy a darle al pelo Que viene Mari a recogerme En una hora Pues chicas, este es el look de hoy Voy estrenando las sudaderitas estas Que me compré en Primark Pero que no he subido todavía al haul Y también los bagaritos que son de Primark Que me los compré este verano Y los batines ahora los enseño Porque están muy chulos Y los voy estrenando también Y nada, el look es muy sencillito Porque como vamos a cenar En los ojos llevo un pequeño ahumadillo Con todos los granates también En los labios llevo el Carla de Primark Que no pude reponerlo Porque no estaba en el de Málaga Así que a ver con el de Granada cuando abra Y nada más Un poquito de colorete Iluminador Y nada Ya el pelo alizadito Bien Oye el flequillo que me lo he dejado así Un poquito más abiertito Aunque bueno, se me cierra todavía Y nada, eso Ahora voy a enseñar al patines Y nada La segunda Ahora retrasme No se te escucha la mierda Calla, calla Habla, habla, re doble de tambores, que hay re doble de tambores Vale, muchas gracias Ah, muchas gracias, hombre Fiju, que viene el amigo invisible El envoltorio es muy bonito Creo que es un perro Vamos a ver, vamos a ver, que será, que será Tío, si es un perro, yo lo quiero Una taza O una taza De una taza, porque no se ve de lo que es Porque pone taza, además Taza De Hobilax, Freak Shop De la navaja De los Pokémon Pokémon Pues yo te iba a decir mi móvil Madre mía Fuego, no se ve De Death Pool Muchas gracias, Miguel Yo le regalo a una persona Venga Que soy yo Te gustaria, eh Ja, ja, ja Ya Te pondria gachudo Que puto frio manejo Estoy causando una expectacion Que no la hay Porque todo el mundo sabe Quien yo le regalo Un mes ¿Dónde soy yo? Ahora empieza todo el mundo Odioso ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Toma estás? ¡Ah, soy yo! ¡Toma! 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 Prima Todo este que está soltando cosas Pero no lo soltó No, no lo soltó pero me gusto mucho Ya, a nosotros lo compré Me lo dijo el fantástico Es muy chulo, eh Me invita, y en mitad de la cola ¿Toma? Todo eso, dámelo ¿A quién le regalas estén? ¡Toma! Y una bolsa de chuchas Y una bolsa de chuchas Estén ¿verdad? Que yo... ¡Toma! Y la chucha es lo primero que he sacado A ver, las chuchas yo las quiero para mi Estén, reparte una para cada uno Este es el, este es el no, comparte Este es el Comparte a este pequeño Lo tengo aquí Esto está grabando ¿no? Ah vale Pues ya se ha cerrado Pues ya se ha cerrado Pues ya se ha cerrado Nada, no es Por eso te voy a intentar ¿Qué estás haciendo? Estaba yendo que me estás haciendo así Lo que te regaló ¿Y eso siempre? Es para tu hermana Es para tu hermana Digo, espero que no lea Es para Macarena Espero que no tenga la gafa Me encanta Uy, que me encanta Le encanta Yo aquí le regalo Está super guay Amigue Se ha cerrado el círculo Dime un número del uno al día 8 Dime un número del uno al día Tú te toca darlo ¿Dónde lo llevo? Oh dios, son pelas de somaco A ver, que huele bien, perfecto Polvón mágico Y te gustó Yo ya lo sabía ¿Y te gustó? ¿Y te gustó regalarle? Es raro, es raro Te me ha encantado le agroviso Se notaba que regaló yo ni tú Ah, bueno, ya, ya Eso sí lo odio No, pero tampoco lo vamos a hacer Son piedras de luna Son piedras de luna Son piedras de la perra de Mari Son piedras de la perra de Mari Del riñón se lo han quitado Que guay Voy a besarlo, espera que yo besarlo Joder, eh Que digo que le gusta el sonido invisible Que nunca le gusta nadie ¿Quién va? Tú, la regala Y tu regalo es para... Him Puto frío Oh, que bien envuelto Hombre, que espera Oye, yo me he currao el... Creo que va a ser... Lo mismo que a mí Tiene una pinta de taza ¿Por qué lo sabía? Porque me han mirado al cogerlo Y soy psicoterapeuta analítica Vinólogo, psicólogo, médico, enfermer Ignatizador 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 ¿Por qué no rompáis la caja? Joder, los regalos se rompen Porque coño, ya la tengo para envorbear algo para Mari Que grande, yo te lo hago I am the boss Esa es del lastig No, es del primar Es del primar, eso coño, digo la B Menos vos es menos Me encanta tomar un montón de leche Un montón No Yo soy el jefe Muchas gracias Uuuuuh ¿Todo el mundo me queda gustando? ¿Todo el mundo me queda gustando? ¿Todo el mundo me queda gustando? Eso no vale, quedo muy mal Que yo no le he dado dos besos a este Porque está en la otra esquina Ahora viene el momento en el que Hace que le va a pegar a Dani A ver, yo quiero decir Antes de entregar mi regalo Vamos a ir cogiendo Que me arrepiento de mis palabras Lo dije desde el cariño Como lo dije yo Y además Yo luego pedí disculpas Y mi regalo Es Para Indoranza Uuuuh Que le pedí Que le pedí Que le pedí Que entonces el mingo le regalas Que le regalas Que le regalas Con arrastre Y he hecho el barro por encima Es que a mingo le encanta el arrastre con arrastre Pero a vos que se la merece Igual, que igual es pequeña Ese si te va a pegar igual ahora Ese es el vibraguevo Ah, ostia, mola No se si tiana, pero ya te he notado ¿Qué es? Para el coche Para el coche Para el coche Ah, es que el ya le estoy llamada O sea, es para Ahora se lo hacen para mi O sea, se lo quedo yo Otra taza Oh, ya no quiero Y el regalo estrella Le creía que era otra cosa Le creía que era una muñequita Este es tan bueno A ver Oye, pues yo mando baño De mi domicilio de taza Porque total No, 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 no Qué guay Espera, sí Claro, eh Pero te le compré yo una loca Oh, qué pro Yo creo que la tiene Se va No, no la tiene A ver, a ver ¿Cuál es? No la tiene Tío, te lo jugabas Me diste Le he comprado la de Kilo Ren ¿Eh? Ah, no, Kilo Ren Ah, guapísima Está guapísima Guapísima Está muy guapa Para el que viene estiriendo Leche para cada uno Está muy guapa A ver, Ale A ver, se llen la cámara Está muy chulo Oh, aquí no ha habido besitos Y a quién le regalará Me encanta Puedes darle a Ale No sé ¡Tú es el que ha hecho! A quién le regalaré No sé quién queda Es que yo me sabía A busca ya había regalado A le regalado ¡Viene! Bueno, aquí te voy a esconder Aquí te voy a envolver los pendientes de Baruki de este año ¡Están peruanos! Me ha subido mi... En una S Suele a Ale coge el móvil cifu y me reviente Que yo tengo Me coge encima Cifu me odia Cámara mío Pero ¿qué se pasa con... Con... Con subir la cifu Lo antes malaba Para comprar Yo me dijeron a eso ¿Qué me dijeron a eso? ¿Qué me dijeron a eso? ¿Qué me dijeron a eso? Es la de Prima Yo al final le compré la de... Bueno, se ve muy mal Se ve muy mal Es que se ve muy rojo Es blanco Con la luz ¿Qué estás de luz, a ver? Lo bravo Bueno, hasta aquí el programa de hoy Es mentira La fuimos señores la que va a hacer de los cañeres ¡Ay! De nada Te ves Te ven Te grazas No Déjame Amén.